Este sábado se conoció el documento de puño y letra de la congresista Karen Manrique en el que según Olmedo López queda plasmada la negociación con la que un grupo de congresistas habría vendido su voto al gobierno Petro a cambio de contratos. Manrique está en el Congreso gracias al acuerdo entre Santos y las FARC. Definitivamente hay congresistas que dan asco y repudio, venden y negocian al país así de fácil. Se llenan los bolsillos y no les importan las necesidades de los mismos que los eligieron. El presidente Gustavo Petro desató las risas de una parte del Congreso en la instalación de una nueva legislatura cuando dijo en su discurso que, abro comillas, el gobierno ha sido eficiente, cierro comillas. Ya lo mencioné al principio del discurso, es lo que más me alegra a mí en el corazón. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un erixir y un oasis. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso. Saben ustedes en qué regiones más y en otras menos. Pero esa mayoría electoral que me tiene aquí hablando ante ustedes, en este pupitre que nunca había usado, porque usé esos durante 20 años, a mí me ponían allá en la cola para que no me viera. Pero me hacía ver. Ahora, lo que me tiene hablando en este pupitre es la promesa que hicimos a la sociedad colombiana. Este es el momento exacto en el que Gustavo Petro se disponía a salir del Congreso ante la intervención del representante Miguel Polo Polo. Varios senadores y representantes le gritaron, ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Gracias por ver el video!